El programa hoy es el favorito de muchos mexicanos y en todas sus emisiones se ha caracterizado por ser muy alivianado y lleno de energía gracias a sus conductores algunos de ellos Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Natalia Tellez, Raúl Araiza y Jorge El Burro Van Rankin. Hoy cuenta con diferentes secciones en las que vemos la química que tienen los conductores con sus invitados, pero en ocasiones el papirrin y el indio Brian hacen de las suyas con divertidas bromas, aunque a veces se pasan. En una emisión tuvieron la puntada de hacer una broma a una de las invitadas consentidas y cayó redondita, claro que todo quedó grabado en vídeo. Se trata de la guapa grafóloga, Marifer Centeno quien se encontraba en la sección de investigaciones especiales de hoy cuando de pronto recibió una misteriosa carta por parte del indio Brian. La misteriosa carta al parecer sorprendió mucho a Marifer ya que se quedó con la boca abierta al leerla en voz alta. Soy un admirador suyo me siento atraído hacia su persona he soñado más de una vez que tengo hijos con usted y formamos una hermosa familia me gustara conocerla en persona, Santiago Niño Bello. La guapa invitada no sabía qué hacer, se quedó con la boca abierta mientras el resto del elenco se reía de la carta de amor que recibió. Algunos usuarios en redes sociales tomaron la broma como algo gracioso sin en cambio otros internautas se molestaron ya que no respetaron el trabajo de Marifer Centeno argumentando que es una falta de respeto interrumpirla y más con bromas de ese tipo. De hecho, esa no fue la única broma que le hicieron pues el caso de Mónica Galindo que estremeció a todos en el foro.